Aprender, cantar, tocar, vivir, soñar, amar, crecer y estudiar Aprender, cantar, tocar, vivir, soñar, amar, crecer y estudiar Aprender, cantar, tocar, vivir, soñar, amar, crecer y estudiar Aprender, cantar, tocar, vivir, soñar, amar, crecer y estudiar Zamba o chacarera, rogan roles, primavera Suenan los tambores, cantan burra y hay colores Tango, tango ¿Sabes lo que siento de eso? Es que es muy difícil Música 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 Gracias.